Te pido la cuenta, por favor Hay tanto silencio en la calle vacía Y en el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que veo en el día Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de Cabildo y Juramento No recuerdo bien lo que pasó Me despierto con el grito de mi vecina Mientras yo me aburro en el avión Voy subiendo fotos en una limusina Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de Cabildo y Juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Regreso al mismo bar Otra vez y ese de día en un momento Dó Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de Cabildo y Juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Regreso al mismo bar Si yo se venía en un momento Música Música Gracias por ver el video